¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y hoy nos vamos a meter en el disco con muchas novedades de lo que se viene A Belén la conocemos desde que era más chiquita todavía Hace 12 años era, ¿no? Una cosa bárbara 12 años, mira, el 16 de febrero del 2011 Hiciste la primera nota ya en la otra casa donde estábamos antes, en la otra radio Y venías casi con, creo que no estaba ni siquiera editado el primero, ¿no? No, era maravilloso Creo que estaba sacando No estaba presentándote el primero Bueno, ahí Sí, sí, sí Es más Ahora te lo digo al aire No te quiero... Todavía yo me falta el físico de rulera O sea, me faltan todos los... Ya la otra vez nos vimos Si venís al concierto de Ola te lo doy Mirá como te extorsiona Dale, vamos, dale, dale Bueno, la otra vez que nos vimos en el otro show que diste Yo no te avisé que iba Y bueno Bueno, expreso Si venís a los dos shows que hay en Cava En uno te doy rulera y en el otro te doy mudar Ah, encima los dos, desafío Bueno, bueno Uno por show ¿Cómo? Uno por concierto Uno por concierto Bien, y después viniste un par de veces Viniste Bueno, a este lugar todavía no viniste Pero estuvimos un par de virtuales en 2020, en 2021 En pandemia En pandemia también Bien, y a Timna la conocimos también, como hablaba recién Pero a mí me gustaría presentarnos un poco más en profundidad Pero como ustedes ya, digamos Se conocen Se conocieron rápido, ¿no? Es la historia Resumiendo Porque fue un encuentro primero de una hora Creo que tuvieron o algo así Y donde se engancharon por algo ¿Digo bien? Un encuentro misterioso Claro En realidad nos presentaron, ¿no? El que fue luego mi productor en Nueva York Cuando estaba haciendo mi primer disco con canciones propias Sí Me dijo Tenés que conocer a esta chica Tenés que ir a verla actuar Fui a ver su obra, Cristian Sí Uf Y después cuando yo toqué Vino ella a verme a mí Bien Y después compartimos una charla que fue corta Intensa Y a partir de esa charla No sé, quedó el contacto Bien Y un año después Fue cuando comenzó toda la cuestión de la pandemia Yo entré en contacto con ella para Compartirle algo que En lo que estaba trabajando Que tenía que ver con resignificar la caca Sí Sí Vamos a hablar después En el segundo bloque de la caca En el día de hoy Que se repite en nuestro proyecto Sí Y bueno, eso dio lugar a que empezáramos a intercambiar mensajes Y hubo mucha afinidad Muy buena onda Y quedó como pendiente Che, compongamos algo Claro Claro ¿Qué fue de una a la otra? ¿Qué le enganchó de una con la otra? Quiero que cada una me diga algo de la otra ¿Qué le enganchó de la otra? A mí de ella Primero sus rulos Me gustó que tuviera rulos Tenía unos rulos Castaños Así, muchos Ahora también Pero tenía como una Más vaporoso Más así como Un matorral armónico Y era como exótica En el medio de Nueva York Estaba ahí Cantando en varios idiomas Como una cosa Una cosa exótica Era él A mí me convocó eso Ok El día que la conocí Encima estaba con algo rojo Y los labios rojos Y tomamos vino tinto Ah, bueno Una experiencia 7D Parece una cita Lo que estoy escribiendo Pero bueno Fue una cita musical Escuchame Claro Bien Y por el lado Y el humor Y el humor Nos reímos Bueno Eso es clave Bueno Por tu lado Belén Vos también Mucho humor en tus shows en vivo También Hasta casi diría que es un show De música y stand up ¿No? Entre tema y tema Te juro que elidio Para que a veces digo A ver si un día no Belén Claro Y estoy aquí Y llego con el plan de Ruta Solemne Y pasa algo Y no puedo no traerlo a colación Inevitable Inevitable Sí A pleno Bueno Y Timna Vos de Belén ¿Qué pasó? Bueno Yo ya había tenido la experiencia De ver su obra Que me había encantado Pero Fue Yo creo que fue un saludo Y a partir de ese saludo Viste cuando hablas con alguien Y sentís Hablamos el mismo idioma Claro Que no pasa muy a menudo Que va más allá del idioma Sí Es algo como Que va más allá No sé bien cómo explicarlo Pero hubo algo que No sé Intercambiamos un par de frases Y fue como Guau Entiende exactamente Lo que le quiero decir Y hubo como una comunicación Muy efectiva Sí Con muchos niveles ¿En qué es en lo que más En lo que más por ahí Se entiende Más allá de la caca Vamos a hablar después En lo que más se entienden O son compinches O se conocen Así como naturalmente ¿En qué? ¿Como en qué nos conocemos Naturalmente? ¿Cómo sería? No Reestructúrame la oración A ver la pregunta A ver, no Digo ¿Qué es lo que más tienen? No Lo que más tienen en común Digo, ¿no? En lo que más Se reconoce en una en la otra Sería la cosa La pregunta Mira En mi caso Yo tengo la particularidad esa De que me crié En 48 países Ajá, sí No me siento argentina No me identifico 100% Como ninguna Nacionalidad Origen Nací en Israel Sí Mis padres son argentinos Hablo bien español Pero la verdad es que Mi realidad es que Soy una gran mezcla Un gran menjunje De lugares, de culturas De maneras de ver la vida El mundo Y siento que Belén también Por algún motivo Belén también es un poco Extraterrestre Extranjera Como que tiene una visión De las cosas Como diferente Como más desde arriba Y siento que eso Tenemos en común Alguna expresión De cómo ver A la gente Al lugar Bueno En un momento Yo tenía En la cocina De mi casa Una pizarra Y escribía cosas Y un día había llegado A esta Como a este descubrimiento De decir Soy libre Porque el mundo Es mi casa Que es un poco Lo que está diciendo ella Pero desde otro lugar Porque no No he sido tan nómade ¿No? He viajado un poco Pero no tan nómade Y otra cosa Que siento Que nos conecta Es Tres cosas Cierta locura Una buena cuota De locura Sí Mucha fragilidad Pero en contraste O a modo de complemento También Mucho Que no se entienda mal Mucho poder Como cierta fortaleza Sí Que se complementa Con la fragilidad Solamente Que tenemos que estar En sintonía Y querer complementarla Pero creo que las dos Tenemos esa Esa arma Entre comillas Bien Disponible Y a raíz de esta Que se dio para la grabación También como que Se potenciaron mutuamente ¿No? Porque han compartido Esta grabación Que está hermosa Y salió un disco Nada Tremendo Sí Nos dejamos llevar No se No se No se premeditó Mucho esto Hemos fluido Sin darnos cuenta No es que nos vamos a poner A hablar de signos Pero Claro Somos respuestas complementarias Ella es de Libra Yo soy de Aries Mira Hay como un complemento Sí Entonces se ha ido dando De forma natural Hace un ratito Hablábamos Que por ahí Yo tengo este carácter Medio mandón Sin querer Desde que soy muy chiquita Y Tina Tiene su carácter Apá Pero Ella acepta Como que la lleve Un toque Claro Y yo también Tengo que bajar La guarda Cuando ella me Pero digo Hay algo de eso Que se da como En la danza natural Porque Logramos el complemento Me parece Yo siento que Aprendo mucho de Belén Siento que esa característica Es un poco como Viste Un personal trainer Que Que te dice Dale Podés uno más Dale Uno más Claro Confío en vos Claro Algo así que digo La verdad que me Es lo que siento Que me ayuda Porque yo tengo una tendencia A ser más libre Y creativa Y que eso por su lado También te ayuda a vos A ir también descubriendo Otros lados tuyos Sí, sí Yo Esa se da En la música Y se da también En nuestra interacción En general Sí, sí, sí Timla me ayuda también A eso A permitirme perderme Un poco más Para encontrar otras cosas ¿No? A no ir con la línea recta Por el camino ¿Y cómo nace? ¿Quién tuvo la idea? Digo Hagamos algo juntas ¿Quién tiró La primera El primer Pedido ahí? ¿Cómo fue? El primero Timla en realidad Yo sé que ella Por ahí Está yendo a otro punto De la historia Pero el primero Primero Timla llegó acá Con una propuesta Ok Contale La realidad fue claro Yo me acuerdo Que previo a La Mosca Que fue lo primero Que hicimos juntas Y que si bien No es parte de Ola Fue nuestra primera colaboración Yo me contacté Con Belén Para pedirle Para pedirle Alguna recomendación De actriz En Nueva York Porque estaba Por hacer un video musical Y estaba buscando Una chica de piel morena Como con características Específicas Que terminó siendo parte Del video De Lady in the Train Que fue Uno de los Uno de los temas principales Del disco Que lancé allá Una amiga de Belén Y yo pensé Estaba buscando Y preguntando Que se yo Y me acordé de Belén Que era actriz Que la había conocido Y le digo Hola Esa fue la primera vez Que te escribí Te digo No sé si conocerás Alguna actriz Que se cope Para participar Que se yo Me pasaste el contacto De Rihanna Rihanna No me saqué el nombre Rihanna Griffith Rihanna Griffith Mira Hermosa Una chica Que tenía que llorar En el tren Bueno Lo hizo hermosamente Así que después Te escribí Te dije Gracias Belén Quedó precioso Le mandé el video Esa fue la primera interacción Sí Luego Cuando hago esta canción Compuse una canción Muy diferente A todas las que tenía compuestas Era una canción en inglés Medio blues De descarga De enojo Y la tenía ahí guardada Me la imaginaba acapella Me la imaginaba cantada Por dos mujeres Y era como ¿Qué hago con esto? Plena pandemia Encierro Soledad Yo estaba atravesando Un duelo De una relación muy larga Que se había terminado No sabiendo bien Qué hacer Con todo ese entorno Enojo Toda esa carga Sentía que necesitaba Explorar universos Por ahí Diferentes a la música Que con la música Solamente no era suficiente Y me acordé de Belén Me acordé Y le digo Hola Tanto tiempo Claro Tengo Te comento Tengo una canción Y se me ocurrió Mandártela No sé si te resuena En algún sentido Y bueno Y se la mandé Y Belén me dijo Esto es resignificar Esto es resignificar la caca Amiga Dale Hagamos algo con esto Y ahí empezamos Y ahí Por ahí en un rato Esperar el horario De protección A la menor Pero sí Después ¿Qué pasó? Hicimos esa canción De Timna Que estaba buenísima Timna Hice un arreglo A dos voces Zarpado Filmamos el video Y después fue como Che Compongamos algo juntas Sí Fue como un poco de Era charla Y nos pasaban Todo el tiempo Cosas en común Era como Estoy viviendo esto No sé qué Te mandaba un audio No te puedo creer Me está pasando igual Y nos tirábamos Y nos ayudábamos Fue como Algo muy bueno También la pandemia Permitió como Esos nuevos espacios Porque el tiempo Abrió como un túnel De cantidad De espacios Tiempo a solas Sí También Y surgió Entre tiempos Este proyecto Y después lo loco Es que Se siguió gestando Entre lugares Porque Ni Timna Ni yo Nos volvimos a ver Mientras que Compusimos la música Nos vimos recién Para grabar el álbum Es una locura No, nos hicimos ritmos Para trabajar En las tres sesiones creativas Es verdad Muy loco Porque naturalmente Belén me dice Che, tira Pará en mi casa Veníte a mi casa Unas semanas Y creo que Viajando a Buenos Aires Digo, para Voy a parar en su casa No sé qué onda Estamina La vi una vez Claro Están completamente locas Saben, ¿no? Las dos Sí Pero estuvo bien Esa era una forma De aprovechar El tiempo perdido O no perdido Pero había que hacer Una cosa intensa Contundente Así 5D Es que había que hacerlo O sea Ese momento iba a llegar En algún momento O sea Tenían que juntarse A grabar y hacerlo O sea Tanto tiempo ¿Cuánto tiempo estuvieron Planificando? Esa semana nos pusimos A terminar de componer Todavía no fue La tercera vez Que nos vimos Que fue la grabación Ah, ok ¿Y cuánto tiempo Entre que empezó la idea Y se vieron por primera vez Para terminar de componer? ¿Cuánto tiempo pasó Siendo y viniendo Por las redes Digo, el material? ¿Y un año y medio? ¡Wow! Un año y medio ¿Y cómo manejaban La ansiedad? Digo, loco ¿Cuándo terminamos esto? ¿Cómo se maneja eso? Es que la ansiedad Justamente Es como que A mí me gusta decir Que el proyecto Nos hizo a nosotras No hicimos nosotras Al proyecto Fue algo que fue No estaba planificado No lo veíamos Simplemente íbamos jugando Íbamos jugando Con el juego Que justamente Habilitaba ese tiempo No había ansiedad Porque no había Dónde ir Entonces era como Estamos construyendo Desde el único lugar Que existe En el mundo ahora Que es tu casa Sí Y vos Vos decís en el video Que vamos a ver En un ratito Esta especie de documental Decís en un momento Algo así como La música no existe Algo así decís Claro Sí La hacemos existir Claro Claro O sea De la nada Sí Pero es un acto de fe De decir Che Aglomeremos juntos Estos acordes En este orden Con esta letra Con esta melodía Con esta armonía Y con esta extraña Todo un gran acto de fe Claro Claro Bueno y después Tenemos que dedicar No sé si ahora O después O igual en el documental está Pero Parro Es como el tercer Integrante de Ola Que vendría a ser Como el quinto Beatle Sí ¿Qué quién es Timna? Néstor Díaz Néstor Díaz Un cuadrado es por piano Pará Y encima él Desde Madrid ¿No? Era todo Claro Todo muy internacional Todo muy internacional Sorry Es que este programa Reúne estrellas internacionales Que lo parió No pero es tremendo ¿Timna te va a contar De Néstor Con su alter ego Que es Gigi ¿Timna tiene un alter ego? ¿Vamos a traer? Sí, contá Que Gigi cuente de Néstor A ver Belén ¿Me va a dar? Un poquito ¿Cómo sería? Gigi, contáles de Néstor Belén es una persona Que a veces Me obliga a hacer cosas Que yo no quiero hacer Una vez me obligó A pedir una cerveja Hablando así Y yo tuve que hacer Y lo hice Y no me dieron la cerveja Pero bueno Néstor es una persona Que la queremos mucho Porque primero Es un músico incrível Y segundo Tiene una sensibilidad Que él capta realmente La esencia De nuestras canciones ¿Sabes? Es un genio Es un genio Es un tipo sumamente sensible Que también Otro loco De Mierda Porque Se metió Se subió al barco Intuitivamente O sea Yo lo conocía Porque La mujer de él Trabaja Con mi tío Sergio Médico Y un día Sergio me dice Tenés que conocer A Laura Casariego Y a Néstor Díaz Que son una pareja amorosa Fui Charlamos Tomamos un vino Que les encanta el vino Conocí a las hijas Compusimos Me hice un arreglo De un tema mío Y fue tan fluido Lo que pasó En ese tema mío Que yo no le fui a pedir Un arreglo Se dio Claro Que cuando empezamos A tener las canciones Con Timna Le dije Che Timna Esto es para que Lo perfume Néstor Porque Es su Es su Es su Es su cuerda Es su mundo Es su planeta Y al final Te acordás Que fue increíble Que cuando Conozco a Néstor Teníamos un montón De gente en común O sea Yo acababa de grabar Un tema con Kike Sinesi Él le produjo Un disco A Kike Sinesi Fue como ¿Cómo no los conocíamos? Viste Fue muy natural Detalle de color Carlitos Timna y Néstor No se conocen En persona todavía Ah No Tremendo Tremendo Y Tendría que venir Para la presentación Lástima que No llega No sé por qué No se tomó un avión Lo ameritamos Yo tampoco sé Podría haberlo hecho Sí, ¿no? Es flojo Néstor Para vos, Néstor Podría haber venido Votado Claro, también, ¿no? Vodo Siete en uno Claro Y este proyecto así A dúo Digo, en dupla Es de cada una La primera vez que laburan así Digo, de a dos Un disco En composición Y todo eso Incluyendo las composiciones En mi caso Sí Yo tuve un dúo Durante 14 años Con David Acosta Teich Que es un guitarrista Que en este momento Vivió en Nueva York Pero era más trabajo De hicimos un disco Basado en la obra De Chico Huarque Que después me hace Un trabajo arreglístico Más que de compositivo Y la que componía Después era yo O sea Eso de compartir La composición No es algo muy común Por lo menos Que yo haya visto Yo por ahí En Rulera Sí teníamos temas De los tres De Brother Bastos Y de Juan Ábalos Pero después Y por él No sé En Amar Es algo serio Algún tema Tuve colaboración De Lucas Martí Pero Pero es distinto Porque en realidad También tiene que ver Con que llevemos Las dos La voz cantante Claro Que en realidad Igual un poco se daba Porque Brother cantaba Un poquito Juan también Pero así tan como Frontwoman Bueno en nuestro caso Frontwoman Tan ahí compartido La figura Digo figura Fondo Tan al frente Dos Claro Por ahí Lo otro aparecía En un poquito Acá está Las dos al frente Todo el tiempo Está compartido Al palo Esta producción O sea Lo cual está buenísimo También a nivel conceptual Total Sí 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 Es como un instrumento De cuatro cuerdas Decíamos ayer No habíamos dicho Del 16 Hicimos todo un cálculo De las dos guitarras Más los dos pliegues vocales De cada una Claro Bien Bueno Antes En el próximo bloque Vamos a hablar No solo de la caca Sino del proceso De grabación Y de lo que se viene Y de qué estamos hablando Porque hablamos un montón De ustedes Pero no hablamos De qué se viene En dos partes Que está Ya salió Pero una parte Se viene la otra Y se vienen muchas fechas Pero Vamos a ir al video ¿Cómo se les ocurrió? Digo Empezar a registrar esto Porque Nada No es normal Digo Que uno esté grabando Y diga Che mirá Estamos haciendo esto Para la posteridad En cierta forma Creo que En mi caso Veo un montón De artistas Que me encantan Rivalistas Como una referencia Rápida Que se me viene Que tienen videos De las grabaciones Claro Y creo que Es algo que Que en el momento Por ahí Con la ansiedad Y con la búsqueda De perfeccionismo De que el disco Se grabe Lo mejor posible Se te pasa De tenerte ahí Porque querés priorizar La calidad del material Claro Pero por ahí Viste Como que Haces un mínimo esfuerzo Para integrar Esa pata audiovisual Y de backstage También Y es muy rico eso Porque Está buenísimo Es como una foto De cómo pensás Y sentís En el momento En el que grabás El disco Que no queda Solamente sintetizado En lo que va a escuchar La gente Sino que queda En nuestra propia Percepción De lo que estamos haciendo Claro Y que con el tiempo Se nos va a ir deformando Entonces está buena Esa foto Porque esa foto Te la olvidás después Total Total Claro Y aparte Van a ver A la gente Que lo mire ahora Por nuestra transmisión De Twitch Van a ver un montón De imágenes Lo van a ver a Néstor Lo van a ver ellas Conectadas remotamente Laburando Van a ver más o menos Cómo fue la cocina De todo lo que hablamos Yo creo que también A nosotras nos enamoró Mucho la historia De Hola Y nos sorprende Hasta el día de hoy Fue como algo Una cosa Que uno no cree Uno está tan acostumbrado A pensar Y tratar de decir Qué es lo que tengo que hacer Y planificar Que de golpe Algo que su solito Como una semillita Que hubiera caído De un pajarito Y que de golpe Empezó a germinar Y brotar Y decís ¿Y esto de dónde salió? De dónde salió Claro Y quisimos que eso se viera Dijimos Que no sea solo la música Sino que se entienda Todo esto Totalmente Bueno ¿Les parece? Compartimos ¿Cómo le decimos? Documental El bonus DVD ¿Viste en el DVD Que tiene los extras El extra de Eola ¿Sería este? ¿El EPK se le dice? No ¿Cómo se le dice? No sé Creo que está bien Documental Documental de Eola Está bien Documental Documental Registro Audiovisual Sí Bueno Eso Lo vemos Lo vemos Y seguimos hablando Un ratito más ¿Les parece? Dale Oigan las voces Que son Pequeños ríos De Dios Déjenlas Fluir Su mar Estamos entre dos tiempos Pre y pos pandemia En el tiempo del medio Surgió este proyecto ¿Cómo nos conocimos? Nos conocimos en Nueva York Esta es la tercera vez Que nos vemos en persona Eso es loco Segunda vez Veníte a mi casa Te quedaste una semana En mi casa Todavía No nos habíamos visto Una vez Y yo te dije Vení a mi casa Vamos a preparar la música Sí De hecho yo también decía Acá en la casa De una amiga Pero en realidad Mi amiga que la vi Una vez Una hora En Nueva York Y me voy a parar A su casa Pero qué hora En Nueva York O no Casa de pan Maza de mar Hora de ir Hacia lo más profundo Adentro Y en la soledad Me encuentro Con mi barro De café Casa de mar Que es lo que das Estaba ahí Fue tremendo Eso Y para mí Sonaba en esta canción No se elige Cuando cae Se cae Así de golpe Y sin previo aviso Se hace fácil Sin predecir Lo que se avecina Y va a pasar No se cuenta Paso a paso El recorrido Es mejor imaginar Un río Que te amacará Cuando vas A mirar Y ser Lo que Tus ojos Me gritan Oigo En tu abismo Que acá estás Y acá estás ¿Viste que hay momentos Así de la vida Que de golpe Todo como que Se aline Y pasan cosas Y así como A veces parece Que no pasa nada Y de golpe Pasa todo Me perdono Por cerrar los ojos Por temor a verte Es más como El cuento De la caña de bambú Que la regás Siete años A la semilla No ves nada Y vos tenés que Seguir todos los días Religiosamente Regando esa tierra Abonando esa tierra De golpe Al año siete Crece Treinta metros En una semana Y no es que No es que no Que no pasó nada Esos siete años Estaba echando las raíces Las cosas que se escupen En un segundo Pero nunca es un segundo Como Lo que empezó siendo un juego Terminó siendo después Una canción Otra otra Diez canciones Grabarla Cabisco Y así dijimos un día Che, esto está fluyendo mucho Y ahí lo emitía Néstor Díaz Me parecía que era el sonido Que le podía hacer falta A este tipo de canciones Y tuvimos una reunión por Zoom Creo que era principio año Principio de dos mil veintiuno Enero por ahí Se copó Y empezó a pasar lo mismo Con Néstor Nos devolvía arreglos Sin premeditarlos Sin conversar mucho Le mandábamos la canción Nos devolvían arreglos Y era eso Recién le mandó un mensaje Le puse mágico cantar con tu instrumentación Aparte toca todos los instrumentos Pero tiene una sensibilidad El tipo escucha como la esencia de la música No la traiciona Pero redobla la puesta Pero con un respeto Por lo que le fue brindado al principio Como que le llega un Le toca en la puerta Llega la carta con la canción Él la lee muy educadamente Y respetuosamente La rompe Y lejos de romperla La multiplican Un montón de papeles de colores Que se caen al techo Y yo he visto cuando te caen Los papelitos todos piselados Y ves así como ¡Uh! Mástima por todos lados Me lo replicaste Es eso Después de ver este documental De Eola Seguimos la charla Con Belén Y Timna Ahí en el Sobre el final del video Vos decís algo así Como que esto dentro de 15 años ¿No? Va a tener sentido ¿No? Este documental ¿Algo así dijiste Belén? Sí Me gustó ese Ese final Ese ejercicio hacia el futuro Sí En realidad siempre tiene sentido ¿No? Pero va a tener un sentido acumulado Claro No sabemos qué Ni sabemos cuál Total Total Y esto imagino Mucha memoria Carlitos Vos que tenés mucha memoria Sí Ajéntate De hoy para adelante Sí Miércoles 22 Día de la música Santa Cecilia hoy miércoles Ojo Eso Felicitaciones Felicidades digo ¿No? Quedaste a dejar el día de la música Loco Total Mirá que Mirá 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 No habíamos caído en eso Espectacular O sea Que en el 2000 28 38 28 22 de noviembre 2038 Quiero que me contactes a Timna Y a mí Y nos digas ¿Y qué sentido hizo? Te voy a decir ¿Cómo se conecta esto? ¿Nena? ¿Cómo era? No sé Capaz que no vamos a usar ni cámara Vamos a conectarnos así Onda Telepáticamente Holograma Holograma Un holograma Ahí está A mí que me saque con pelo Con un afro así ¿No? Tremendo Pero bueno Hablemos un poco de Egola Primero ¿Por qué Egola? ¿Quién cuenta? Belum No Timna Timna lo dice muy bien Esta parte Justamente Como Gigi No Segundo Que la que lo sabe Explicar bien Es Timna Te juro A ver Timna Pase al frente Bueno Eola Bueno Primero Antes que nada Es una palabra inventada Creada No es una palabra que exista No es una palabra que exista Lo cual de por sí Ya nos gusta Porque es una palabra Creada como todo este proyecto Que de la nada Total Pasó a existir Segundo Nos gusta el sonido De Eola Nos parece que es una Tiene una cadencia Tiene una Algo que abre En serio Decir Hola Te invito a mi universo Me adentro en el tuyo Te permito que suceda Ese flujo de energía La palabra ola Por otro lado La ola del mar Es algo que fluye Y es una energía Una energía eólica Que es la energía esta Que se genera a través del movimiento del agua Y por otro lado El modo eólico Que es un modo musical Muy bonito Que nos apasiona Claro A mi se me ocurría otra cosa Por ahí es media Tonta Porque el Viste Eola Mail E-mail Que es el mail electrónico Ustedes se conectaron por Internet todo el tiempo E-ola Digo ¿no? Muy bueno Es muy buena Aplaudan Ah perdón No hay nadie acá No Está buenísimo Está buenísimo Sí Y nuestra Diseñadora de arte Sí Lucina Bitzosero Que es un ser Súper talentoso Pero además Muy profunda Hice un análisis Que Timna no sabe Que me dice el otro día Esta es una etapa Y yo te conocí Por una etapa del disco Que tenía mi hermano Que es la persona en común con ella Donde yo te vi en una etapa Después te hice la etapa De tu De tu disco Amar es algo serio Y ahora estoy haciendo la etapa de E-ola E-ola Etapa Es una etapa De etapas Bueno nada Es uno más flashero Que me tiró Lo estoy diciendo medio mal Pero ella había llegado Algo de eso Que me parecía copado también Etapa Las tapas Tipo el arte Las tapas del disco Bueno nada No Está bien Está bien Está muy bien Como lo digo también Está buenísimo Bien Eh hola Eh hola También Eh hola Esos son como guiños Del universo ¿No? Es que como Yo tengo la idea De que el universo Te va tirando pistas De por donde tenés que ir Claro Y esto es una pista Es como Ah Puede ser una casualidad O no Sí Claro Sí Y esto está pensado Está la idea O puede ser que haya un Eola 2 ¿Por qué no? Que alguien conteste No El disco Es que no nos manejamos así Carlitos En este proceso Exacto Las cosas pasan O sea Nos estás preguntando Cosas del futuro Y nosotras En Eola Por lo menos Somos 100% presentes Te das cuenta Que las cosas Son ahora Lo que tenemos O sea Claro Tenemos Cosas del mar Como que uno dice ¿Va a venir otra ola después? No sé En este momento Estoy surfeando esta ola Claro Claro Bueno Te lo pregunto En el 2038 Te lo pregunto Entonces En el 2038 Es bastante Tenemos una misión Dentro de 15 años Bien Y esta idea De Ustedes lo presentan En dos partes ¿No? Es como casi Un formato vinilo Digo Lado A Lado B ¿No? Si A la gente No le contamos eso En realidad Sacamos una ola Lado A Claro Y los más inquietos Seguramente dirán Y bueno Pero si es lado A Es porque después Viene un lado B Por lo menos Quizá lado C Quizá lado Z Por ahí se viene El lado C A futuro Ahora me empezaste A generar ansiedad Carlitos Estoy pensando ¿Qué ola viene? Claro De la A a la Z Este Pero si Quisimos hacerlo Partidamente Un poco Creo No sé Corregime Timna A raíz de que Es muy difícil Que la gente Hoy Con tanta info Pasando tan rápido Scrolleando Tanta info De todos lados En la vida En las redes Se detenga A escuchar Diez temas De una Entonces fue como Decir Bueno Concéntrense En estos cinco Claro Ellos no lo saben Pero hicimos eso Concéntrense en cinco Es un EP Digamos Y después Concéntrense en cinco Más Eso fue algo Pero también Creo que hubo más Creo que por un lado Hablábamos de eso De cómo nosotras Nos conectamos En la distancia Como la amistad De antes Por cartas Como que hay algo De antaño Hay algo de antiguo Que queríamos recortar Entonces el vinilo Viste Que tiene el lado A Y el lado B Es verdad Y por otro lado Viste Somos dos Son dos lados Como esa cosa De dos Y así reparte También un poco La composición Porque hay temas De una De otra Y de las dos Sí Más de las dos Que de una Y de la otra Sí, sí Eventualmente Sentimos que algún tema Que teníamos O que surgió A raíz de Podía Podía hacerle bien Al disco Podía tener que ver Hay un tema Que la música Es de Néstor Y la letra Es de Timna En este nuevo álbum En este lado B Que va a salir Pero sí Bueno Lo que Prepondera Es La composición La creación conjunta Pero mucho Con este juego En realidad Que no está especificado Cuando entras a Spotify Y además no Pero mucho con este juego Que teníamos De que una le daba Una letra a una La otra le daba Le devolvía la música De eso Una le daba una Una música Y la otra le ponía letra ¿No? Como ir completando Lo que la otra le tiraba Y Néstor Fue una tercera pata De ese mismo juego Es como que él terminó De sumarle el arreglo Y nadie juzgaba a nadie Y nadie juzgaba a nadie Es como que yo sentí Que era por acá Y después Néstor Vení y yo sentí Que era por acá Me pasa con tener la presión Yo me acuerdo De los momentos En los que recibí Una letra O una música tuya Y era algo Que era Cuando me daban ganas De sentarme con eso Y era Realmente hacerlo Desde el juego Sin absolutamente Ningún tipo de presión De que esto es para algo O tiene que tener Determinada característica Sino a ver ¿Qué es lo que me fluye? Y que eso es difícil De lograr hoy en día Uno está tan Siempre con el objetivo Con la mirada puesta En el futuro Que la magia Realmente de este proyecto Fue esa falta De un objetivo Claro Es la alegría ahora Real de jugar Por jugar No sé Los bebés Digo Todo su desarrollo Claro Que es el más intenso De la vida humana Es lo que sucede En los primeros años De vida Cuando uno aprende A hablar y a todo Es jugando No es que dicen Voy a jugar Para poder desarrollar Tal habilidad No se pusieron Un tiempo límite Digo Llegó un momento Y dijeron Hasta acá ¿Cuánto tiempo fue? ¿Cuánto pasó? No En realidad Teníamos ya Una cantidad suficiente De temas Y sentíamos que No sé Cómo fue Que pautamos Que nos teníamos Que ver Y terminar De componer Algo más Era como Una necesidad De que el proceso Creativo Tuviera un cierre Analógico Que no fuera Todo virtual Y tuvimos que También como Conocernos en persona Como para esa parte Que faltaba Que se podía adivinar Pero que no es lo mismo Y de ahí surgió De hecho un tema Que es extranjera Que es un tema Que también habla mucho De lo primero que dijo Timna Esta cosa De qué tenemos en común Ella es una Nómada explícita Yo soy una Nómada implícita Pero habla de eso De la multiculturalidad De la multipluralidad Y de que eso También pueden gastrar Y de cómo Dos personas Se encuentran en eso No, me quedé pensando En algo que decíamos Antes De la composición También fue Me parece rico Hay veces que te pasa Que compones Por ejemplo Una letra Que te mueve mucho Y después a presión Le metes una música ¿Viste? Y en realidad La música No le hace justicia A la contundencia Que tuviste En la imagen De esa letra O viceversa Tenés una melodía Que te partió la cabeza Y a toda costa Te empecinás Cuando estás sola En ponerle una letra Y no es una letra Que le hace justicia Entonces había algo De pasarle la posta A la otra Que te liberaba De la presión De tener que rellenarlo Vos desde un lugar Que De nuevo No le iba a hacer justicia A la claridad De imagen Que tenía Ese primer germen Y encima La otra Lo devolvía Cuando quisiera Entonces era como Muy noble la tarea A la dos Le pasó lo mismo Digo, ¿no? Totalmente Totalmente Y comprendíamos Cuando la otra Nos devolvía Era como Era eso Lo que había que ponerle Era eso Era momentos random Yo recuerdo Haberte mandado videos Así recién despertada Con los pelos Así en pijama Tipo Me desperté con esto Tremendo Y mandar y decir No sé qué me va a decir Viste Me lo mandaba y me olvidaba Y que ella me responda No te puedo creer Esto es increíble Y pasaba todo el tiempo Era como Wow Y cuando una recibía Algo de la otra Le mandaba algo Para que escuche La que recibía No sentía esa presión Que ella se liberaba Al mandar al otro O no No, no, no 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 fue Creo que ayudó mucho A eso la pandemia Vos sabés Como No había presión Por nada En realidad Había Había tiempo No, había tiempo Y era un momento Para observar Y esa contemplación Que permitía el momento Era muy inspiradora Si querías Te podías quejar Podías putear Obviamente Estaba la situación económica Había que Sobrevivir Pero Después Podías sacar frutos Fuertes de esa contemplación Y para alguien que crea Es como Una droga sana Claro Claro Totalmente Totalmente Hablemos ahora Algo que anticipamos mucho Si me lo permiten Esta hora de la noche Vamos a hablar Es el momento De la caca Bueno, ahí Belén Belén Una palabra Es tuya Voy a empezar Por lo que nos acerca Acá, ¿no? O sea Timna estaba En un momento complicado Esto que cuenta Nos conectamos Que se yo Y no sé Por qué a mí Me surgió Decirle Bueno ¿Sabés qué pasa? La caca Hay que resignificarla Y hay que resignificarla En forma de arte Ok Entonces Creá una flor A partir de De la situación De mierda Que estás pasando Para hablar mal y pronto Porque quieren ser mierda Para que se entienda Que es lo de la caca Totalmente Y así fue Y creo que hemos resignificado La caca De la pandemia La caca De esta relación Que traía Timna La caca De muchas relaciones De la caca De la duda existencial La caca De qué hacer con esto La caca De hacia dónde vamos La caca De no termino De estar contenta Con mi artista Claro Nos metimos adentro Agarramos toda la caca La metamos Con unos huevos Y salió a la luz Un racimo De canciones Claro Lo más positivo Una buena tortilla Claro Una verdadera alquimia Podríamos decir Claro Para que yo que diga Una tortilla de caca No queda bien No 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 Agarramos la caca Hicimos un racimo de flores Modestamente hablando Pero creo que es eso Como cuando lográs que Que lo complicado Te saque una sonrisa O que te traiga paz Ya está ¿No? Claro Tremendo Tremendo Bien Bien No estoy Esco 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 Pero no Fui por el lado De la poesía Totalmente Nos pusimos profundos Con la caca Nos fuimos a la mierda Sería ¿No? Totalmente Más la caca Hablando en serio O sea Vos haces caca Y estás viendo Que hay adentro tuyo Increíble Ver la caca Hay que verla Se recomienda Ver la caca Porque eso es lo más Gráfico de cómo estás vos adentro Y según cómo sale ¿No? También Siendo más específico También Y todo eso A vos definitivamente Te gusta el tema A vos te gusta el tema Y te haces el que no Y a vos definitivamente Yo porque me causó gracia Y los escuchaba todo el día Hablando de la caca Hablaban como Sí, porque la caca La caca Y dije Esos tabúes Pero que en realidad No sé Yo le estoy empezando A dar de comer a mi bebé Perdón que hable tanto de mi bebé No, está bien Y bueno Y viste Empieza a comer Y empieza a hacer caca Diferente Sí Y vos vas viendo Cómo su cuerpo Va digiriendo Los diferentes alimentos Y el placer Que le da tanto comer Como el momento de Claro De que no Eliminar de su cuerpito Lo que no Y me dices Algo tan puro Como Natural Natural La cara de alivio Cuando hace caca Se le cambia el humor Y además te acerca Pensar en que Todos hacemos caca Mira, yo hacía una obra Con gente muy famosa Que ahora no voy a dar el nombre Y se respiraba un clima de tensión ¿No? En el camarín Durante la función Y con un amigo Diego En la función Siempre decíamos Ay, hay que acordarse Que todos hacemos caca Y que ellos dos también Viste, los popes De la obra Claro Ellos dos Bien, hay un momento del día Que están haciendo fuerza Ahí constipados Medio trabados O sea Estamos ahí como Súper sobándole la quena Y los tipos Están en un punto del día ¡No! ¡Claro! No hay que olvidarse de eso Claro, como eso que te dice A veces dice Imaginate los desnudos Bueno, imaginate los cagando Sería Claro Hay que aterrizar a las personas Chicos Taylor Swift También hace caca Taylor Swift Susana Jiménez Mirta Legrán Y no sé quiénes más Se me ocurren ahora Dicaprio Hacen caca Dicaprio también hacen caca Totalmente Sí Los abdominales de Cristian Sancho También hacen caca O sea Todos hacemos ¿No? ¿Cómo que no? Claro Bien Bueno Hablemos de lo importante Que nos reúne esta noche De miércoles Porque se viene El viernes Si no me equivoco Sale el lado B Sí Sí ¿Con qué se va a encontrar La gente en el lado B? Comienza con Te cuento un secreto ¿Cierto? Ajá Comienza con una canción Bellísima Va, yo la adoro Que tiene todo un recitado Hay voz Hay más palabra hablada En el lado B Sí El lado más actriz de Belén Creo que se aprecia más En el lado B Mirá Está también esta canción Que compuse con Néstor Que fue a partir De una improvisación Que hizo él Que nos mandó como Hola chicas Son las 3 de la mañana Llega con una copa de vino Y no sé Boludeando con la guitarra Nos mandó algo De 15 minutos No sé Y en el medio Yo escuché algo Y digo Ay, me viene algo Viene una letra Con esto Y así le grabé Y la mandé Nunca pensamos Que se iba a convertir En canción Ahí está en el lado B Sí Una colaboración muy especial En el lado B De Mikael Valenó Que es un gran ¿Valeanu? ¿Cómo le decís vos? ¿Valeanu? Le digo yo Es francés Pero vivo en Nueva York Y tuve esa coincidencia De conocerlo De mostrarle una canción mía Y que él hiciera Un arreglo espectacular En un rato Y terminó Siendo parte del disco Claro Así que Este guitarrazo Está también Ahí participando En el lado B Es uno de los guitarristas Más Reconocidos En el ambiente del jazz De la actualidad Sí, sí, sí Yo no podía creer Cuando me dijo Belén Acá lo que me ¿Qué? ¿Lo conociste? No te puedo creer No, ¿qué? ¿Qué? Sí, Belén No, y después que también Está Está ¿Qué tema nos falta? Bueno, me perdono Que también tiene que ver Un poco con esto De resignificar Los merdis Y después nos falta Uno más Que nos está saliendo Pequeños ríos Y veo Ah Ah, y veo Y veo que es una Visualización hermosa Digo, qué magia Mágica la música Digo esto, ¿no? Timna De una guitarrita Se le ocurre un tema ¿No? El otro hace un arreglo Que te sorprende Y te mejora Digo, por ahí la canción ¿No? Realmente eso Es la magia de la música ¿No? Sí, es una Es una aposta, ¿no? Te vas pasando la aposta Y es Nunca es solamente Las personas Que comienzan Con ese proceso La canción Es todos Los que participaron En el lado A Toca el piano En la zamba Para Chabuca Tobías Bruchman Que cuando Cuando hizo Su interpretación En el piano También puso La zamba Esa en otro En otro Escalón Y después Bueno, detalle No menor Que la mayoría De los instrumentos Del álbum Los toca Néstor O sea, sacando Algunas excepciones Falta nombrar A Ángel Paunov A Quique Condomí Sacando A Leonora Ferreira Que toca el bandoneón En Ufana Salvación O sea, la mayoría Son todos instrumentos Tocados por el deforme En el buen sentido De la palabra De Néstor Díaz Tremendo Tremendo Bueno, un tremendo El laburo Así que Néstor Si llega a estar mirando esto O lo ve después En YouTube o algo Le mandamos un gran saludo Y una felicitación Y lamentamos Que no esté en Buenos Aires, ¿no? Se pierden los conciertos Yo no lo puedo creer Una vergüenza Aparte, así Yo no lo puedo creer, ¿no? Así, tirado para atrás Yo no lo puedo creer, Néstor Ahí en el medio De los colores Teólicos Claro, claro, claro Bueno, la primera cita Viernes 24 ¿No? A las 9 de la noche Cuenten a la gente Dónde Qué van a estar haciendo Quiénes van a estar En el escenario Viernes 24 Es el lanzamiento Digamos, ahí En Cava Oficial En Cajunilo Sí Que ya está más en Palermo Se mudó a la calle Estados Unidos Ahí en Balvanera Y vamos a hacer Todo el concierto En el hall Vamos a pasar El documental Para que la gente Se vaya interiorizando Con el mood eólico Muy bien Y de invitados Que son la hermana De Timna En Balcomedy Y Yoli Campos Bien Bien O sea que Bien Cucadero Ahí lindo Se puede tomar algo Comer algo Todo muy chill Con el calorcito De noviembre De noviembre Perfecto Y después hay algo Y después hay algo más Que se viene después Digo De estas dos fechas Después hay fechas Por el Gran Buenos Aires Querido Pero nosotros No nos vamos a quedar Solamente por Capital Somos un proyecto federal Claro ¿A dónde van? No Y tenemos un estreno El estreno oficial Porteño es en Café Vinilo Pero antes vamos a ir a Chascomús Mañana Mañana jueves 23 de noviembre En Chascomús En Franklin Bar Bien Van a poder escuchar Todo el repertorio Ajá Y después el sábado 25 Vamos a ir a La Plata Bien O sea se la pasa esta semana A pleno Girando Girando Esprimimos que Timna Está de visita en la ciudad Claro Claro ¿Dónde está viviendo Actualmente Timna? En este momento Estoy en Tucumán En Tucumán Que es donde están mis padres Sí Donde estoy Ahí donde estuve mi bebé Sí Pero sí estamos En proceso De planificar La partida De Tucumán Bien Bien Bueno Y Belén anda por acá Siempre dando vuelta Por Buenos Aires ¿No? Ahora por Buenos Aires Sí, sí, sí Bien Siempre encuentro formas De tomar distancia Y volver Pero está bien Sí porque yo La otra vez que te vi En este show Que hicieron Se me fue el nombre Del lugar Que estaba Mora Mesón Y este otro muchacho Yo te decía Estuviste no sé Claro De hecho vamos a estar Con Timna En el ciclo La Casa de la Canción Fue la fecha Que nos faltó nombrar El jueves 30 Ah mira Vamos a hacer Una aparición ahí En el ciclo La Casa de la Canción Sí En Birman Novar Eso Bien Bien Y como yo te decía Digo Te vas a no sé Estados Unidos A España Estás por todos lados Siempre Un poquito Un poquito Me divierte Obvio Y se te ve siempre Laburando Estabas la otra vez Con algo para chicos También O sea Sí Una obra Para niños Sí De todo Te la encontrás En cualquier lado A Belén Soy como Wally Totalmente ¿Dónde está Belén? Vamos a hacer ahora Bueno Esperamos en algún momento Ya pondría 20 o 24 Que las dos se queden Por Buenos Aires En algún momento Y pasen por acá En vivo Alguna vez A la nueva Casa Tunelera Porque Acá Si vienen a conocer acá Y de paso A tocar algo ¿No? Estaría listo Bueno Repetime lo del viernes Para que la gente tome nota Viernes 24 de noviembre En Café Vinilo Sí Barrio Bolvanera Vamos a hacer el concierto Oficial de Ola En Cava Y el domingo 26 Vamos a estar en la terraza Del Teatro Picadero A las 20 o 30 horas Compartiendo el escenario Con Inval Comedi Y Yoli Campos Bien Y esta noche Si ustedes me lo permiten Bueno Igual ya lo hablamos antes ¿No? Pero vamos a cerrar Con un estreno Digo algo que va a salir Este viernes El primer tema Del lado B ¿No? Vamos a cerrar con eso Perfecto Bien Yo No sé quién de las dos Me quiere hacer de presentadora Yo las voy a despedir Les agradezco la visita Al programa de hoy Y el tiempo que pasamos aquí Que alguna de las dos O las dos Me hagan la presentación Cierren la nota Se despidan Y anuncien el estreno Bueno Bueno Está bien Yo la ordené antes Tengo que hacer alguna Pues si no Esto es una dictadura Bueno Vamos a agradecerle a Carlos Porque nos haya invitado Muy lindo compartir acá con Timna Este proyecto conjunto Después de haber estado Sin saberlo Las dos Charlando con Carlos En este programa En otras oportunidades Gracias a la audiencia A la fiel audiencia Del Tunnel 57 Y denle play a Eola Eola tiene una H en el medio Y escuchen este tema Que es primicia acá Por el Tunnel 57 Siento Del lado B Que sale el viernes Te cuento un secreto No te digo Pero siento Que me gusta tu risa No te digo Pero siento Que tu ser es un sol No te digo Pero siento Que mi abrazo Que mi abrazo Renace en ti No te digo Pero siento Que quiero que estés cerca Esta noche Ya la mañana Y la otra También No te digo Pero siento El aroma Tu esencia En mí Te cuento Seguida Si Te cuento Gracias por ver el video.